qué tal amigos hoy les traigo un vídeo muy especial vamos a aprender cómo elaborar estas deliciosas papas rellenas que es un plato muy típico de colombia así que hoy tengo una invitada muy especial lorena y es ella que nos va a estar explicando cómo elaborar este delicioso manjar colombiano antes de empezar nuestra charla con lorena voy a mostrarles algunos de los ingredientes que vamos a necesitar aquí tenemos varias papas y lógicamente la cantidad va a variar de acuerdo con el número de papas rellenas que ustedes quieran hacer estas papas las vamos a convertir en un puré y también es muy importante preparar el relleno o el contenido que va a estar dentro de cada una de las papas rellenas aquí tenemos este guiso o este relleno con carne arroz y diferentes ingredientes que lorena nos va a estar explicando aquí tenemos también las papas antes de pasar a a la cazuela para freírlas y aquí tenemos un producto final así que yo espero que ustedes se queden en el vídeo recuerden dejarme sus comentarios y si tienen alguna pregunta acerca de la elaboración de las papas rellenas colombianas bueno aquí se los podemos contar así que quédense con nosotros no se vayan muy bien amigos aquí tenemos nuestra experta cocinera de colombia y es la persona experta en la elaboración de las papas rellenas vamos a estar hablando un poco con lorena acerca de cómo es el proceso de elaboración de estas deliciosas papas rellenas lorena cómo estás bien raúl aquí haciendo las papitas eso pienso que es el ingrediente más importante lorena cuéntanos un poco donde aprendiste a hacer estas papas rellenas en colombia siempre las recetas de mi madre de la abuela con carne picada carne desmechada arroz huevo picado pimiento verde pimiento rojo aliños pimienta orégano la pregunta que tengo es una vez que te mencionas todos estos ingredientes es el trabajo son tiene mucho trabajo la elaboración de estas papas o piezas que es algo sencillo de hacer ponerle ganas y empezar a armarlas lo más difícil es bueno no es difícil más lo más engorroso un poquito difícil es la armada nada más ok bueno será dificulta la gente pero bueno es cuestión de práctica de hacer unas cuantas que desbaratan al principio pero luego ya le coge el tiro y sale ok lorena empezamos con los con los ingredientes aquí yo veo que tienes yo le digo guiso relleno relleno con que se elabora este relleno con carne picada carne desmechada arroz huevo duro pimiento rojo cebolla cebolla larga se hace un sofrito con muchos aliños y la carne que hay que cocinarla que quede bien aliñadita para que quede sabrosa esto hace mucho también bueno muy bien entonces una vez que yo tengo el relleno paso a hacer este digamos un puré de papa si se cocina las papas con con sal y luego se hace un puré y ya luego se hace un disco aquí de como si fueras a hacer una empanada o algo y empiezas aquí a para poner el relleno haces una bolita con el arroz tengo que desarmé no tiene no tiene ciencia si solamente yo pienso que se necesita un poco de práctica para que la papá no se desarme luego la coges en una bolsa plástica y le dan la forma se dan la forma no tiene no tiene ciencia bueno tú crees que este es un producto que sea una buena opción para negocios obvio la gente colombiana me gusta mucho las papas quiero saber un poco acerca del margen de ganancia en cuanto a dinero tú crees que éste está para que te dejan un buen porcentaje de ganancia bueno toda la comida siempre deja más de un cien por ciento si es rentable muy bien aquí podemos ver al final el producto listo para envolverlas también en harina y huevo para poderlas que vamos a hablar acerca de esto cuántas paparalleras vas a hacer hoy en 65 70 ok en un pedido bastante bastante grande bastante elaborado cuánto tiempo te ha llevado la elaboración de estas 70 para para llenar más o menos pues ayer dejé haciendo en la mayoría de cosas la carne todo ya el relleno estuve por ahí dos horitas que tiene la carne todos los horitas y deje todo listo y ahora pues nada lo que estaba más es armarlas y freírlas ok bueno entonces algo más que tú quieras agregar acerca de la elaboración de papas rellenas bueno amigos continuamos con la segunda fase o la segunda parte en la elaboración de nuestras papas rellenas bueno aquí tenemos ya las papas una vez que están armadas se van a freír lorena cuéntanos un poco acerca de este proceso bueno tienes que hacer harina con un nuevo para poder envolver y que poderlas freír porque si no pues no se podría hacer para la tarea digamos es una cuchara bueno y esta harina de huevo como la preparas harina de trigo huevo colorante un poquito de color de cocina y y sal para que queden amarillitas porque blancas no quedan bien amarillitas y freírlas no tiene nada de ciencia a esta harina se le agrega agua y agua y agua y sal agua y sal bueno y cuánto tiempo más o menos en el aceite ponen unos cinco minutos porque todo está cocido lo único que tiene que cogerse la harina entonces todo está cocido rapidito y ya está el final hacer un buen ají y o salsa rosa y degustarlas cuál es la temperatura del aceite que está caliente tiene que estar caliente porque si no está caliente se te se te embeben de aceite la se embebe de aceite la bueno y le vas haciendo estos remiendos cuando se te queda la papa por ahí así que para que no se te salga le echas un poquito de harina y eso porque siempre siempre se sale un poquito si la gente a veces habla un poco acerca de lo difícil que es la armada y que las papas una vez se están viendo se abren que que sugieres para evitar que la papa se abra hay que envolverla bien en harina pero es que no es fácil porque la al 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 echarla al aceite siempre que echas con un tenedor con un spot con algo y siempre queda la marca siempre queda la marca de donde las hechas ok entonces coges tú con tranquilidad y le echas un poquito sin expresarte le echas un poquito de harina y las vas poniendo aquí cuando se van friendo ella le tapa los agujeritos como un remiendo es un remiendo eso sería la palabra al remiendo ok bueno y aquí ya podemos ver el cómo van quedando ya casi al final de nuestra papa rellena ese ya sería el final bueno al final del proceso ya tenemos nuestras papas rellenas que están en el aceite por más o menos cinco minutos y es importante ir volteando las para que queden bien fritas 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 fritas